¿Qué vacunas debe tener tu perro? Te lo explico en un minuto. Como amante de los caninos, debes saber que estos son propensos a contraer enfermedades por medio del ambiente y de otros perros. Y como todos los mamíferos, reciben anticuerpos por medio de la leche materna que consumen hasta las 8 semanas. Desafortunadamente, también reciben parásitos de la madre y es por eso la desparasitación y vacunación a las semanas de nacido, comenzando por la del parvovirus y el moquillo. Ambas enfermedades graves que pueden acabar con la vida de tu cachorro a esa edad. Pasadas más o menos de 9 a 12 semanas de nacido, se aplica una vacuna polivalente que incluye defensas contra el parvovirus, moquillo, parainfluenza, hepatitis y leptospirosis. Esta debe reforzarse 4 semanas después de ser aplicada para asegurarnos que el cachorro haya desarrollado inmunidad a esas enfermedades. Entre los 3 y 6 meses ya podemos aplicar la de la rabia, vacuna importante tomando en cuenta que es una enfermedad letal en perros inhumanos. Además, estas vacunas deben tener un refuerzo cada cierto tiempo dependiendo de la opinión de tu veterinario. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.